Dos muertos dejó un accidente de tránsito ocurrido en la plaza de la República de Valdivia. Según carabineros, el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Afortunadamente, esta información no es real. Corresponde al inicio de la campaña preventiva de carabineros en Valdivia para evitar accidentes de tránsito durante fiestas patrias. El montaje generó alto impacto entre los transeúntes y también en redes sociales. Este fue justamente el efecto que buscaba generar la campaña, según explicó el general Jorge Constanzo. Seis días en que mucha gente va a emigrar de la región y otra también va a venir a la región de Los Ríos. Por lo tanto, el llamado obedece a mantener los estándares de accidente de tránsito que hemos mantenido hasta ahora. La región de Los Ríos no tiene accidentes de tránsito fatales en los últimos cuatro años. En esta fiesta es importante como Navidad, fiesta patria y Año Nuevo. Así que queremos mantener los estándares en esa misma cifra. El desafío hoy es mayor porque son seis días, pero Carabineros de Chile va a redoblar los esfuerzos para asegurar los controles preventivos y asegurar al término de la jornada, es decir, el viernes 19, que los números nos favorezcan. Finalmente, el uniformado recordó que existe desde este año la nueva ley de tolerancia cero con alcohol, por lo que el llamado es a no consumir bebidas alcohólicas si va a conducir. También llamó a tener cuidado a los peatones.